Al senador Héctor Larios que la alcaldía no es plurinominal, que la alcaldía se debe de ganar con voto abierto y como se la ha llevado en puestos plurinominales y como tiene un desarraigo aquí en Hermosillo y ahora quiere ser alcalde, a ver, lo voy a invitar para que nos diga de frente por qué. Es de Jalisco, está despegado Hermosillo y de repente como que quiere ser alcalde Hermosillo, Héctor Larios, que nos diga, ¿no? Que nos diga aquí en Proyecto Puente, lo vamos a lanzar un reto para que venga a contestarnos. A ver, lo del Zaguaro está conmoviendo Hermosillo, sobre todo porque huyó la persona, no es la primera vez, pero ciertamente la deficiencia de la ciudad que ya sabemos y que ahorita amaremos con el implan, pero también los ciudadanos, ¿qué onda? ¿Frente a qué estamos con eso? Janet Pérez, la directora de tránsito aquí en el Estudio Digital, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Gracias por estar acá con nosotros, la acompaña el vocero Sebastián. Igual sirve que si están cifras, también me daría gusto a ver qué está pasando. Y aparte, pues época decembrina, hay operativos también ya y la gente se enoja. Bueno, es que nos enojamos por todo, como por lo de la carrera, por ejemplo, fue el maratón de Hermosillo, el gran maratón, que para mí fue un gran evento. Pero, ¿cómo que cerraron las... Oye, a ver, espérate, en la Ciudad de México cada semana las cierran en reforma y paralizan toda la ciudad para que salgan las bicicletas, los patines, todo el mundo a disfrutar de la tranquilidad de la Ciudad de México en cada domingo. Y aquí les cerramos una vez por un gran maratón, uf, pero ¿cómo que...? A ver, a ver, pues fue un gran maratón internacional y que ojalá se siga haciendo cada año. Digo, haciendo ese contexto también y la gente luego nos enojamos porque nos detienen tomados. Bueno, y el conductor designado, y si nos accidentamos también. A ver, bueno, la parte ciudadana yo creo que hay que trabajar más, como la parte oficial también. Entonces, bienvenida. ¿Por dónde empezamos? Tres temas se juntan. Primero lo del Zaguaro. ¿Qué pasó ahí? Por donde quieras. Lo del Zaguaro. ¿Qué diagnóstico tienen como tránsito? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso fue... Bueno, primero que nada es un hecho muy lamentable lo que sucedió la tarde-noche del día domingo. Debido a este hecho de tránsito, lamentablemente dos familias están de luto y nosotros, todos los ciudadanos, estamos conmocionados por lo que sucedió, por ese hecho de tránsito y las consecuencias que con ello resultaron, ¿no? De el fallecimiento de estas dos señoras. ¿Qué fue lo que ocasionó el accidente, el origen? ¿Cuál es el peritaje? ¿Se confirma lo que han dicho? ¿Qué es? Aquí las señoras cruzaban correctamente la avenida de los Yaquis, de esquina a esquina, como se debe de cruzar. Y este vehículo, este vehículo transitaba por la avenida de los Yaquis de oriente a poniente. No respetó el señalamiento restrictivo de alto, no hizo alto, no hubo huellas de frenado. Y ahí es donde se dio el hecho de tránsito. Ellas cruzaban correctamente y el vehículo se pasó del alto. Qué triste. ¿Y no sabe todavía la autoridad nada de él al respecto? Del conductor, aún no. El día de ayer, por medio de la fiscalía, nos hicieron llegar un oficio de colaboración y ya se ubicó el vehículo. Es de una empresa de transporte personal. Se habló con la empresa de transporte personal. Nos dieron, nos facilitaron lo que es el GPS de esa unidad, el recorrido GPS de esa unidad, por medio de cámaras de negocios que están cercanos también al lugar de, al lugar del hecho de tránsito. Se ubicó el vehículo. Ya está con la fiscalía. La fiscalía le está realizando los peritajes correspondientes. Pero del conductor aún no hay nada. ¿El vehículo ya está ubicado? Ya está ubicado. ¿Dónde está el vehículo? La fiscalía le está realizando los peritajes correspondientes. Ah, muy bien. Pero entonces, ¿dejó el carro abandonado o cómo fue? Sí, sí, pues dejó, literalmente dejó el vehículo y la fiscalía ya le está realizando los peritajes. Él está en fuga, pues. Así es. Está en fuga. Bueno, hay una estadística de cuántos, bueno, primero, que igual voy a hablar con un plan. ¿La señalización estaba bien ahí? ¿El alto? Sí, sí hay. Las personas iban caminando correctamente. Sí. ¿Pero sí? ¿Hay señalización? Sí, hay señalamientos de alto. Los señalamientos de alto son tres altos. ¿Por qué? Porque la avenida Lázaro Mercado es de un solo sentido y la avenida de los Yaquis es de dos sentidos. Entonces, antes de llegar a la Lázaro Mercado, una calle antes o de la Lázaro Mercado hacia el oriente de la ciudad, a una calle al oriente, está una zona escolar, ahí está una secundaria. Entonces, ahí es 20 kilómetros por hora porque es la zona escolar. Y más adelante es 30. Entonces, pero obviamente el vehículo no hizo el señalamiento de alto y obviamente no iba ni a 20 ni a 30 kilómetros. Uy, pues sí está de alguna manera conmovedor, pues, de cómo, de lo que ocurrió. ¿La falta de luz fue factor? No lo veo yo un factor. ¿Por qué? Porque nosotros los que transitamos por las ciudades debemos de saber dónde están los señalamientos de alto, el semáforo. Ahora los vehículos traen las luces reglamentarias, los faros en la parte de enfrente. Y ahí es, esa es una calle muy concurrida, muy transitada. Y el vehículo, pues, no hizo el alto correspondiente. ¿Cómo está la estadística de accidentes ahorita que la traemos por ahí? Mira, lo que lleva, en lo que es de hechos de tránsito, bueno, de oxizos, personas fallecidas en hechos de tránsito, en lo que va del año son 66 personas. ¿Por accidentes de tránsito? Por accidentes de tránsito. Y interesante cifra, en lo que va del año vamos a cerrar. ¿Y en la mayoría se tiene, fue culpa del peatón o del automovilista? Bueno, ahí ya la determina lo que es el, pues, en la fiscalía se determina quién es el que tiene la responsabilidad. Aunque en ocasiones, en ocasiones pudiera darse muy evidente quién es el que tuvo la culpa, por decirlo así. Si es, si es el Boulevard Rodríguez y entre las calles, por decirlo aquí, Coahuila, un vehículo se pasó el alto, pues, si el vehículo transita por el Rodríguez y un vehículo no hace el alto correspondiente por la Coahuila, de oriente a poniente, o sea, ahí es evidente, ¿no? Pero ya la, la... ¿Pero los peritajes no tenemos los peritajes? Los peritajes en la fiscalía, ya a ellos les corresponde, ellos realizan esa investigación. Bien, está, entonces, pues, ya lo corroboraríamos con ellos. ¿Cuál es el llamado? Ya por esta parte, muchas gracias, se le hace el llamado a todos los ciudadanos que no nomás somos nosotros como autoridad, lo he dicho varias veces, no somos nosotros como autoridad, son los ciudadanos para que todo esto funcione. Ellos, los ciudadanos, tienen que poner de su parte también, ellos son los que conducen los vehículos. Entonces, debemos de respetar siempre los señalamientos de tránsito, sea un alto, sea un semáforo, no hacer alto exactamente en la pura esquina de la calle, se debe hacer alto dos metros antes para observar a ambos lados con seguridad y avanzar. ¿Por qué? Y avanzar nuevamente y volver a observar. ¿Por qué? Debemos de considerar que las vialidades, aunque sean de un solo sentido, las usan, las usamos todos los ciudadanos. En ocasiones abordamos un vehículo o en ocasiones caminamos como transeúntes o como peatones por las vialidades. Entonces, debemos de voltear siempre a ambos lados. Debemos de respetar siempre los límites de velocidad, que ese es un factor fundamental en un hecho de tránsito en cuanto a las lesiones y a los daños materiales cuando hay un hecho de tránsito. Debemos de utilizar siempre el cinturón de seguridad, no únicamente el conductor, son todos los abordantes del vehículo utilizar el cinturón de seguridad. El conductor no usa distractores, y no nomás me refiero al teléfono celular, porque lo dicen, es que no vengo usando el teléfono. O luego dan argumentos la gente en que si trae el teléfono, lo trae en la oreja, pero dice, lo puedes revisar, no tengo ninguna llamada. Pero no viene con las dos manos al volante. O sea, viene distraído. O vienen mensajeando. O argumentan, es que yo no marqué, me marcaron. O sea, dan argumentos para justificarse de que no vienen usando el celular. Y también me refiero a distractores, que en ocasiones personas van desayunando en la mañana, mujeres se van pintando. Entonces, todo ese tipo de distractores. Nosotros debemos de venir en nuestros cinco sentidos al momento de conducir. Debemos de venir siempre bien atentos, no nomás mirando hacia el frente, también hacia alrededor, cuando hacemos salto de una calle. No nomás es ver hacia el lado donde es la calle, en el sentido que es la calle. También debemos de ver hacia el frente. ¿Por qué? Porque en la otra esquina puede estar cruzando un peatón, un ciudadano, y nosotros no nos percatamos. Entonces, debemos de considerar eso también. Nosotros no debemos de conducir un vehículo si estamos cansados, si estamos desvelados. Si estamos tomados. Si estamos tomados. O sea, es algo, es una imprudencia manejar un vehículo si nosotros tomamos alcohol, o cualquier tipo de alcohol, o utilizamos drogas también, porque también viene de acuerdo a la ley de tránsito. Igual cansado. Entonces, si nosotros, con eso que les digo del alcohol, no significa que no nos vayamos a divertir, que nos quedemos en nuestra casa. Significa que salgamos a divertirnos con responsabilidad. Se trata aquí de ser responsables. Y todos asumir nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros asumir nuestra responsabilidad. Hay muchos vehículos del servicio público de los que podemos hacer uso para poder ir a divertirnos y sin tener que manejar el vehículo en las condiciones en que salgamos de una fiesta. Estoy de acuerdo contigo. A ver, lo otro te decía. Ahí se detuvieron a 28 conductores bajo los influjos del alcohol este fin de semana. ¿Van a seguir los operativos? ¿Vienen fuertes? Fueron más. ¿Cuántos fueron? Fueron más. No recuerdo la cifra exacta. Fueron 50. Aquí la traigo. Estoy hablando con Janet Pérez, la directora de tránsito. Y está también Carolina Espinosa para hablar al respecto. Fueron 20. Fue un conductor a disposición del Ministerio Público que conducía en estado de embriaguez y participó en un hecho de tránsito. Hubo 52. Digo, no alcanzo a ver aquí la cifra. Pero hubo 52. Sin mal no recuerdo. Aquí está. De los detenidos que hubo en el fin de semana, fueron 20 a disposición del Ministerio Público. Aquí está. Aquí debe estar. El llamado es... Bueno, van a seguir. El llamado es a todos los ciudadanos. Nosotros, la autoridad... Porque la gente ve nomás... Aquí es cero tolerancia. Cero tolerancia. Va a haber cero tolerancia. Cero tolerancia. Aquí la han detomando. ¿Qué más? Aquí la han detomando y en cuanto a quien cometa alguna infracción de tránsito. Aquí no respete el reglamento y la ley de tránsito va a haber infracciones. O sea, aquí es cero tolerancia. Esos argumentos que nos dan por decir es que vengo apurado. En ocasiones hasta dicen es que tengo una necesidad fisiológica. Esos argumentos no son válidos para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de considerar que estos son prevención de hechos de tránsito. Eso es prevención de hechos de tránsito. El nosotros aplicar las infracciones correspondientes si alguien no respeta lo que es el reglamento de la ley de tránsito. Se trata de salvar vidas. Se trata de que no haya más víctimas en hechos de tránsito. Y no nomás víctimas porque en ocasiones hay lesiones considerables de que afectan nuestra vida de forma permanente. Por haber sido partícipes en un hecho de tránsito. Y en ocasiones también ni siquiera somos nosotros los responsables. No somos nosotros los que vamos conduciendo un vehículo en estado de embriaguez. Es algún copiloto, es alguna persona que está esperando el camión. Como en este caso fueron estas dos señores que lamentablemente fallecieron. ¿Qué le dices a la gente que sigue viendo esa imagen de que ahí están los operativos para morder, para sacar para diciembre y para pagar las patrullas que compraron? ¿Qué le contestas? A esos ciudadanos les hago el llamado. Yo creo que a esos ciudadanos todavía no han sido partícipes. No ellos, sino que yo creo que todavía ningún familiar cercano a ellos, ningún amigo de ellos ha sido víctima. Entonces por eso en ocasiones se sienten que no les va a pasar nada nunca. Nosotros debemos de pensar que aquí la vida, debemos de valorar nuestra vida y la de todas las personas. Debemos de considerar la vida de nosotros, la de nuestros hijos, debemos de pensar en eso. Si están estos filtros integrales para la conducción responsable, si están las unidades de policía trabajando en la noche, estamos trabajando por el bienestar de nosotros los ciudadanos. Y me considero yo también, me incluyo yo también, porque yo soy parte de esta ciudad, yo vivo en esta ciudad, yo tengo un hijo joven de 16 años. Entonces a mí también me preocupa el futuro de nuestra ciudad por lo mismo. Entonces le pido a toda esa gente que considere y se ponga del lado de los ciudadanos que han sido víctimas, que considere eso, que considere eso y no nomás también, por ejemplo, en ocasiones que no le dan el paso a una unidad de Cruz Roja. Entonces debemos de dar ese también, debemos de ser sensibles con este tema. Yo sé que en ocasiones la policía no es bien vista, pero nosotros hacemos el trabajo por el bienestar de ellos. Muy bien, pues te agradezco mucho, ahí está el mensaje, porque tengo, a ver, no sé si, tengo también a Carolina por acá, Espinosa, que ella es directora del Implan. A ver, buenos días por las placitas y caminos en series. Bueno, me da, a quién le paso los reportes de los puntos de riesgo, tengo mucho a ti o al Implan. ¿Quiénes son? ¿A ustedes? ¿Puntos de riesgo en cuanto a viabilidades? Entonces, por ejemplo, tengo muchos por acá, Norma Paz, para este mismo sector toda la Panamá está igual de oscura y es muchísimo, muy transitada, me dice Norma Paz. Jorge Roberto, la Colonia Progreso es antes camino del Cedi a escasos cuatro minutos del centro de gobierno, ni luz ni pavimento. Francisco Arbizo, no sé por qué, pero en las quintas todas las calles tienen focos LED, para las privadas tienen LED, y si es una necesidad, no un lujo. Oasis Monte Sereno Real, del Carmen del Quintero Arsi, casi todo Hermosillo. Paula Flores, en la reforma final, y Luz Valencia, cruce en cuatro altos, que no son respetados sin alumbrado. Luz Valencia, ¿y qué fue esa? Y reforma final. Luz Valencia. Igual está, ajá, Alán Jaime, Luis Encinas, a la altura de la Mariachi, incesites totalmente oscuras entre la central y la técnica seis. Patiluna, de hecho son tres altos, la calle Lázaro Mercado es de un solo sentido, nadie sabe por qué, ya que su par vial está a cuatro cuadras, lo que dificulta más el tráfico en lugar de agilizarlo. Mercado intransitable. José Ricardo, deberían de ver qué pasó con la empresa a las que les concesionó el alumbrado, cómo van más bien, ¿no? Van a tener que poner altos. Israel López, Facebook, Whatsapp. Cocorít, es la más peligrosa, los altos todo mundo se los pasa, siempre hay accidentes. Cocorít y Ángela Riola. Marta Gutiérrez. Luis Alberto, por Placitas y Camino del Ser y es un peligro cruzar, hemos solicitado un semáforo y nada. En las mañanas es un caos por la escuela que está ahí y pues del alumbrado al final de la calle Placitas es una cueva, llevamos lo que tiene el maloro solicitando el alumbrado y nada. En Liceo Rojas, en el Boulevard Morelos, frente al Issste, justo donde está el puente, las personas cruzan corriendo un riesgo innecesario, existe señal de que no pasan peatones. Alex Álvarez, por favor, dejen de manejar viendo el celular y cuiden la distancia. Ayer solo, ayer vi cinco choques por alcance y fijándome cuando estoy haciendo el alto, cuánta gente viene manejando y la mirada hacia abajo viendo el teléfono, por favor. ¿Por qué? Si está violando la ley con los carros chocolates, no los detienen. Hay una coladera destapada por Solidaridad, casi llegando a Lázaro Mercado, Cálzaro Cárdenas. Cambien sus reglas de ingreso, también sean más abiertos. Recuerda el chico que por tatuaje no le querían... Ah, lo de bomberos. Asombroso el tema de los bomberos, no hay manuales de conocimiento. Excelente idea. Bueno, muchos llegan y está Carolina...